armas y militaria el canal de balística de la república argentina hoy trajimos un verdadero clásico nacional una escopeta batán 71 está puntualmente será muestra la traje especialmente porque es la menos común es la de caño largo de 615 milímetros 60 61,5 centímetros y en calibre 16 lo hace en calibre 12 y en calibre 16 el funcionamiento es exactamente igual cajón de mecanismos es igual obviamente difiere el diámetro de tubo cañón porque está para 16 y el diámetro del almacén porque está para 16 son escopetas 16 70 vamos a hablar un poquito de la batán 71 va a ser un vídeo muy completo el que vea este vídeo va a saber operar desarmar y va a conocer las problemáticas que pueden tener estas escopetas después de más de 50 años de fiel servicio bueno esta escopeta la batán 71 batán con doble a corresponde a industrias marcati sociedad anónima industrias marcati sociedad anónima es una empresa argentina ubicada en la zona sur del gran buenos aires más precisamente en avellaneda es está inspirada no copia literalmente sino que está porque si no tendría que haber pagado patentes sino que está inspirada en la famosa itaca m 37 como pueden ver la ventana de carga en la ventana de expulsión al igual que la itaca m 37 no posee ventana lateral la ventana de carga la misma ventana de expulsión al igual que en la itaca m 37 pero tiene varias diferencias con respecto a la itaca que casualmente es el talón de aquiles de esta escopeta vamos a hablar un poquito de la empresa como dije marcati bueno fabricó un montón de cosas fabricó la carabina batán super 54 el zumbo 66 churrinche es el aire comprimido churrinche y un montón de cosas más pero el caballito de batalla fue esta escopeta que supo equipar a todas las fuerzas de seguridad fuerzas armadas durante la década del 70 y también a muchísimos civiles esta es una versión civil por eso este estado inmaculado por la escopeta está en un estado inmaculado en calibre 16 para casa bueno todas venían equipadas con una un guión de tipo bolita en la parte delantera del cañón y este rayado longitudinal que oficia de alza en la parte del cajón de mecanismos tanto la chimasa como la culata son de madera la chimasa uno la ve y nos recuerda lejanamente a la de la high standard pero tampoco tiene mucho que ver pero bueno nos recuerda y la culata de madera venía siempre con este amortiguador de goma en la parte trasera algunas versiones venían con una especie de labrado hecho acá por compresión en la culata que no era no era de mala calidad estaba bastante bien y había algunas versiones de tipo policial que venían con la culata ya de fábrica recortada así a modo de empuñadura de pistola las longitudes de cañones hubo varias hubo la más chica la más de menor longitud era de 315 milímetros venía con un almacén para cuatro cartuchos y después la más larga es esta que de 3 de 615 hay intermedios también la normal anda en el orden de los 40 centímetros es a la policial estándar bueno vamos a hablar un poquito de la parte técnica de la alta como dije sea 2 o 10 tiene una guía en la chimasa que saca de una sola guía de este lado no tiene nada esta parte esto funciona bien la guía engancha acá adentro si se llega a ver acá ahí engancha caso ustedes liberan esto que está acá mueven esto con un destornillador el cierre queda desenganchado de la de la guía la carga de los cartuchos se realiza en forma tradicional tiene un empujador un pistón empujador de material sintético que corre por dentro de un almacén y la tapa del almacén es esta que está acá para retirarla hay que sacar este tornillo aflojar este tornillo y empujar esto hacia atrás y ahí queda liberada esta tapa porque ustedes se fijan esto tiene un resalte que bloquea la tapa para que no haya movimiento entonces hay que tirar esto hacia atrás y se puede quitar la tapa a diferencia de las escopetas modernas que permiten retirar el cañón con suma facilidad en este no es el caso para retirar el cañón cosa que no es recomendable hacer a menos que sea específicamente necesario hay que quitar este tornillo y esto va enroscado estos cañones no se sacan fácilmente se sacan solamente bajo necesidad no es que se sacan para una limpieza o desarme el desarme de la escopeta y el talón de aquila de la escopeta la escopeta como ustedes bueno vamos a hablar un poquito de los comandos para liberar la la chimaza esta es la pieza es espectacular la ubicación fíjese empuña acá libera acá todo se maneja con el mismo dedo el seguro de tipo pasante sobre la cola del disparador no es positivo solamente bloquea la cola del disparador pero no bloquea el martillo o sea que con un golpe se puede disparar ya recuerden la regla de la hemotécnica si sale hacia el lado del dedo que dispara es tan seguro si sale para el otro lado está en fuego la escopeta está en fuego y la chimaza se libera desde acá es muy práctico y esto está perfectamente bien diseñado porque con el mismo dedo yo manejo todo fácilmente seguro saco el seguro con el disparador liberador de la chimaza voy a mostrar es el tope lo hace acá es sencillo fácil el accionamiento es definido y acá les presento el talón de aquila de la escopeta estas dos horquillas para no violar la licencia de la itaca hicieron una modificación en las horquillas que están acá que son las que posicionan el cartucho ven cómo funciona esto cuando ustedes tiran hacia atrás ahí se libera cae acá lo baja y lo alimenta imagínense que esta escopeta está al revés las horquillas lo que hacen es que el cartucho cae acá queda enganchado acá lo bajan y lo alimentan estas son las horquillas de carga estas horquillas están sujetas al cajón de mecanismos por el tornillo superior este que está acá que lo ven acá y este que está acá qué es lo que pasa muchas veces esas horquillas se cruzan o tienen algún problema se afloja el tornillo y la escopeta empieza a tener problemas de alimentación para el desarme de campaña que insisto lo conveniente es no serlo a menos que se sepa hacer esta escopeta lo ideal es limpiarla con un cepillo con nafta y nada más hay que quitar este tornillo que está acá que es un tornillo pasante lo ven este tornillo que está acá sale de este lado de acá sacan este tornillo pasante y con esta escopeta en esta posición tiran hacia atrás y se sale completo la culata con la esta pieza de acá que tiene la cola del disparador y todo el mecanismo interno de disparo martillo y todo sale completo y ahí tienen acceso después pueden retirar las dos horquillas y tienen acceso al cierre y la traba del cierre y a todos los mecanismos de la traba del cartucho y el mecanismo para liberar el cartucho cuando uno quiere sacar cartucho de letra que es este mecanismo de acá cuando la escopeta está cargada y uno quiere descargarla aprieta acá esta pieza de acá y saca los cartuchos seguro tiene acceso a todo e insisto si la escopeta está bien regulada evitar tocarla yo he visto montones de batán 71 que estaban perfectamente bien reguladas y el le quedó la escopeta con problemas para retirar la culata hay que sacar la cantonera de goma que está acá meter una t de 716 y acceder a la tuerca que está acá en realidad es un tornillo con cabeza hexagonal que retira la culata ojo porque muchas personas la ajustan demasiado y se parte el tornillo queda metido dentro después es un flor de dolor de cabeza que sacarlo con un macho inverso y un dolor de cabeza bárbaro así que ojo con hacer macanas con eso a veces cuando tomas juego la culata que es bastante común que empiecen a tomar juego lo que yo recomiendo es poner arandela de presión para que solucione ese problema a veces se le da muy buen resultado vamos con los problemas que tiene la batán y por qué vamos a hablar de los problemas de la batán porque muchas veces van a escuchar que dice esta escopeta se dispara sola o se me disparó sola y ustedes se puede pasar si con la batán por su particular funcionamiento puede suceder que se dispare sola y ahora vamos a ver por qué el primer problema de la escopeta batán la aguja percutora en la parte de su extremo es extremadamente cónica 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 muy abusada si ustedes disparan la escopeta muchas veces en falso vamos a hacerlo ahora la disparan en falso muchas veces la aguja percutora se clava en el interior del bloc de cierre voy a hacer una representación imaginemos que el bloc de cierre imaginemos que el agujerito por donde sale la aguja percutora es así y la aguja percutora hace esto y vuelve hacia atrás cuando pega el martillo produce la percusión vuelve hacia atrás produce la percusión vuelve hacia atrás como la aguja percutora es cónica cuando ustedes la percutan muchas veces en falso queda clavada y queda asomada estoy exagerando es ridículo lo que estoy haciendo pero se entiende queda así asomada en el espaldón del bloc entonces qué sucede cuando ustedes cargan la escopeta se produce el disparo porque porque coloca el cartucho en la recámara y la y funciona como si fuera un percutor fijo y se produce el disparo es un tema no menor y es peligroso ahora les explico cómo se soluciona otro problema que puede llegar a tener pero ahí ya es una negligencia del operador es cargarla con el dedo del en la cola del disparador porque la escopeta también se dispara ven ahí se disparó fíjense ahí se disparó si ustedes la carga eso permite efectuar tiros muy rápido se llama abanicar la escopeta que es mantener apretada la cola del disparador y accionar la chismaza yo me acuerdo en el 1 a 1 porque los cartuchos eran muy baratos yo tenía un amigo que tenía una y le cargábamos íbamos ahí a campo de mayo y hacíamos competencia a ver quién hacía más rápido pero parecía una ametralladora sale para cualquier lado pero bueno una cosa que se hacía cuando los cartuchos eran baratos ahora con el costo de la munición ya dentro de poco costo y ausencia les aviso que no hay cartucho ni de escopeta ni cartucho de fusil así que vayan sabiendo bueno tampoco de reactivos para las personas diabéticas repuestos para autos falta falta de todo un poco pero bueno entre todas las cosas que no hay tampoco hay cartucho de escopeta y cartuchería de fusil bueno cómo se repara el problema de la escopeta batán que se dispara sola les expliqué que es cuando se clava la aguja percutora acá hay que proceder al desarme de la escopeta desarmar completamente el cierre sacarlo sacando esta tecla de acá sacarlo liberarlo de la chimaza sacarlo retirar la aguja percutora se la pone en un taladro en el mandril del taladro y se le hace de vuelta al ángulo con una telita esmeril y con mucho cuidado y mucho cariño y después se vuelve a armar y si uno no lo anda disparando en falso con un tarambana no tendría por qué haber problema así que si le dicen que hay que cambiarla comprar un repuesto no mentira se hace ese desarme que yo les digo se la pone en el mandril del taladro común de mano y se le hace con la telita esmeril se le hace de vuelta el amurito porque lo que se clava no es que se hace un cuadrado esa penita que se muere entonces se le hace eso y ya está otro de los problemas que suelen tener la batán esta no sé por qué dices pero las 12 si lo suelen tener los 70 lo suelen tener si usan cartuchos machucados hay gente que tiene la muy mala costumbre de descargar la escopeta haciendo así que esto no se debe hacer se debe descargar como corresponde pero bueno por ahí ustedes iban a tirar y después no tiraron y descargan el cartucho que es normal es algo habitual y lo vuelven a colocar en el almacén cargador y después van a ver que queda el almacén cargador trabado porque sobre todo en las 12 el diámetro interno del almacén cargador es muy justo con referencia con referencia al pulote del cartucho entonces al estar el cartucho machucado se queda clavado acá y es un gran dolor de cabeza eso cómo se soluciona bueno la forma más sencilla es como les expliqué quitando el tapón sale el resorte y con una aguja de tejer un palo de plumero lo que fuera empujan el cartucho hasta acá y lo sacan cómo se repara el cartucho bueno una opción es tirarlo a la basura cosa que yo nunca recomiendo porque son caros lo agarran así con la manito con la telita esmeril en la parte del culote le dan dos o tres vueltas le sacan el dientecito esa que tenía y ya lo pueden volver a usar qué más vamos a hablar sobre las batán 71 las actualizaciones se fabricaron unas actualizaciones para la batán 71 que bueno a veces son buenas y a veces son malas depende de cómo uno lo vea una de la actualización que le hicieron es una nueva chimaza de material sintético que originalmente hubiera estado bárbara si no le hicieron que le pusieron acá como para poner una linterna no sé un montón de pavadas que lo único que hacen es que sea incómoda para agarrar con la mano si hubieran hecho la misma chimaza de material sintético se sacaban un 10 quisieron hacer algo raro y les quedó para el demonio y una culata también de material sintético que está bastante mejor lograda después hicieron una reforma que mucho no me gustó que se unieron las dos horquillas que son un problema porque no quedó muy bien y desgraciadamente modificaron y cambiaron esta pieza por una pieza de un metal de acero pero mucho más finita y a veces uno hace así y esto se dobla y se pliega acá y queda doblado y queda una frijería así que una buena idea arruinada por mala calidad y mal diseño bueno la pregunta es conviene o no conviene comprar una batán 71 si está buena si conviene no se van a desilusionar es una copeta toda de acero la copeta puede llegar a tener problemas sí pero son armas que tienen 50 años de servicio en fuerzas hay que tener eso en cuenta yo quisiera ver cómo van a estar la hatsan dentro de 50 años de servicio en la policía de la provincia buena gendarmería buena prefectura o en donde fuera son escopetas de 50 años de servicio y están generalmente bien siguen funcionando lo cual habla muy bien de la calidad de los materiales de la escopeta el diseño se podría mejorar si se podría mejorar pero si lo comparamos con otras escopetas de la época tampoco podemos decir que es malo recomiendo la compra si recomiendo la compra la escopeta esta tiene una ventaja sobre todas las demás escopetas en general a usted se le rompe una mover 500 se le rompe una escort se le rompe una hatsan escort o lo que una o lo que fuera si la rotura es importante a veces si no hay repuesto no se puede reparar la batán 71 tiene la ventaja de que es la escopeta que siempre se puede reparar porque lo que no se puede ajustar con una limita se puede fabricar con un tornito entonces por ese lado me parece que es una escopeta interesante usted me trae una batán 71 reventada y con un poco de cariño un poco de ganas y mucho trabajo la dejamos funcionando una hatsan escort con algunas roturas ya son irrecuperables entonces me parece que es una escopeta interesante si le gustó el vídeo denle un like suscríbase al canal y nos vemos en la próxima